Vamos a compartir a continuación la palabra de Mirta Moreira. La señora integra un sector que, bueno, está reclamando asistencia. Exactamente, y hacemos referencia al sector de los trabajadores ladrilleros. Y presten atención porque habla acerca de la situación que están atravesando, de cómo influye la cuestión del clima y a la vez cómo influyen las promesas que fueron cumplidas a medias. Se han también animado a conformar una asociación de consorcios ladrilleros. Esto dijo Mirta Moreira a Somos Noticias. Estamos muy mal por el tema de los 20 días de lluvia que nos llevó a fundir la producción. La mayoría de los compañeros están inundados porque trabajan en zonas bajas y han perdido la producción. Por ejemplo, perdí 10.000 adobes y tuve que tirar todo de vuelta al pisadero y volver a rehacer el barrio. Y eso es toda una pérdida. Como les dije, hemos perdido más de 150.000 pesos. Hay otros que perdieron más porque han perdido más de 20.000 adobes. Como hoy, por ejemplo, hay compañeras y compañeros ladrilleros que no están acá porque están trabajando, ayudándole a los otros, abriendo caminos, sanjeos, llevando cascotes de cada ladrillería para poder rellenar los lugares, para sacar la producción porque se viene otra vez el tiempo. Estamos necesitando ayuda y pedimos subsidios que hasta ahora no fuimos correspondidos. Y bueno, nos organizamos en una asamblea en Quitilipi de urgencia, ya que tenemos todos los consorcios y matrículas y nos unimos todos los ladrilleros de la provincia para armar la Asociación de Consorcios de Ladrilleros del Chaco, según la ley 7.290. Entonces, con esta asociación pensamos trabajar en toda la provincia con todos los compañeros. Y bueno, esperando después de eso tener respuesta. Bueno, me imagino que además ustedes vienen de una situación difícil, con los dos años de pandemia, con la crisis económica que se agravó. Y bueno, en la pandemia tuvimos un pequeño solcito y también tuvimos muchos compañeros enfermos y hemos perdido compañeros. Y también la sequía fue otro de nuestros problemas, pero igual la pasamos, digamos. Pero este diluvio que hubo, este climático que vino de golpe, esto es lo que nos quebró del todo. Nosotros vinimos sosteniéndonos como pudimos, pero ahora con esto ya nos fulminó. Por eso estamos pidiendo. Pero salimos arreglando el tema de una compra anticipada. Vamos a ver si se firma ese convenio. La idea es que el Estado, bueno, pueda fortalecer al sector comprando la producción para las obras que se están llevando adelante. Exactamente, lo que nosotros estábamos pidiendo y siempre le hemos pedido al Instituto de Vivienda como infraestructura, era la compra de nuestros ladrillos. En vez de comprar 2.500 por productor, si va a haber tantas obras como dijeron, porque dicen que va a haber como 20.000 viviendas, si va a haber 20.000 viviendas en toda la provincia, en cada localidad, lo más bueno para nosotros es que en cada localidad le compren a los ladrilleros al consorcio, porque el consorcio tiene que ser una familia para todos, donde el consorcio se ocupe de comercializar, y más con la asociación que se está armando a nivel provincial, la que la armamos ahora, lo que estamos esperando es poder vender bien, que se decrete un buen precio para el ladrillo, que se reconozca la producción y todo lo que se gasta. La idea es que el gobierno cierre convenios con nosotros y las empresas, o la Cámara Empresarial de Construcción, que cierre convenios con la asociación que se formó ahora, que es una entidad mucho más grande que de segundo grado. Merta, por último, bueno, decías, hace 30 años te dedicas a esto, es una lucha en el día a día, ¿cómo te sentís? ¿El Estado debería acompañar? ¿Sienten ustedes? Son muchas familias que se mantienen de esto. Y si nosotros no vendemos, mira, como les decía a la chica hoy, si no vendemos el ladrillo, yo no tengo ni para el colectivo mañana ni para comprar un kilo de pan. Salió una venta de 2.000 ladrillos, ahora sí que estamos re contentas todas, porque va a haber una moneda para comer mañana. Pero en realidad lo que queremos es vender por cantidad, por volumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!